Novena a Nuestra Señora del Rosario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Oh Madre Santísima, Virgen del Rosario, vos que introdujisteis en la Iglesia, por medio de vuestro privilegiado Hijo Santo Domingo de Guzmán, la poderosa oración del Santo Rosario. Haced que abracemos esta santa devoción, y gocemos de su protección y auxilio. De suerte que, aquellas místicas rosas de cada Ave María, sean en nuestros labios y corazón, medicina para nosotros pecadores. Amén. Sexto día. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Lloro, oh Madre mía, pues he cometido tantos pecados, sabiendo que ellos hicieron morir en la cruz a vuestro Hijo. Sea el fruto de mi oración, que no termine nunca de llorarlos para reparación de nuestras faltas, hasta poder bendecir eternamente aquel purísimo fruto de vuestro vientre en el cielo. Amén. Alguna vez, en un consejo que el doctor Plinio Correa de Oliveira le daba a un discípulo suyo, que estaba muy afligido, muy agobiado, muy realmente dolido de sus problemas espirituales. En este consejo, el doctor Plinio le decía a este hijo que estaba así, basta con que usted rece bien un Ave María, que todo se restaura, todo se recupera. Tenga esperanza, hijo mío. Esta oración tan breve, tan hermosa, bien rezada, bien meditada, bien contemplada, nos trae gracias inmensas. Así que aprovechemos aquellos que rezamos del Santo Rosario, para tratar de rezar bien cada Ave María, sabiendo que Nuestra Señora nos va a cubrir con sus gracias de modo torrencial y así aliviar nuestras penas y atender nuestros pedidos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final Oh Santísima Virgen del Rosario, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre con que podéis presentar nuestros ruegos al que es juez soberano de nuestro bien, interceded en favor nuestro. Conseguidnos el reformar con el rezo diario del Santo Rosario en nuestras vidas, adquiriendo en tan dulce libro la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo en el cielo por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María